¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Brotherhood Con su buen amigo Alpiter que el día de hoy Les va a tratar de explicar como sacar El logro o trofeo De El Príncipe Para mi posiblemente este sea El logro o trofeo mas pesado De toda la saga De Assassin's Creed, osea estamos hablando Desde el 1 y que ese tiene 400 estandartes Que tomar, 440 creo que eran Digo el 2 El Revelations, 3 Todos, todo incluyendo Syndicate Hasta ahorita siento que este es el logro o trofeo Mas, pues no diría Que difícil o imposible de sacar Simplemente pues tedioso Osea es muy, muy, muy tedioso De sacar, digo ustedes aquí están viendo Que yo ya lo tengo Y pues bueno quiero explicarles como Es que se saca, quiero remarcar Que esto debe funcionar al menos Para la versión remasterizada Que salió del juego de Ezio Collection No estoy muy seguro si esto También funcione para la versión anterior Del 360 y el Play 3 Pero si ustedes me lo quieren dejar en sus comentarios Se agradecería muchísimo Y si aún después de esta pequeña explicación Tienen dudas también Dejenla en los comentarios Para poder este, checarlo ¿No? Ok, pues dicho lo anterior Aquí les voy a mostrar El ADN Y como pueden ver Dice sincronización total Al 100% Esto lo tienes que tener Para que te vote El logro o trofeo Si no, si tienes 99% No te va a votar Si tienes menos de eso Osea es obvio que no te va a votar Hasta donde yo tengo entendido Por ejemplo aquí En lo que es el mapa Tienes que haber recuperado Todas las zonas ¿No? Haber comprado todos los negocios Es parte de tener el 100% Digo eso no es tan difícil Además de eso Bueno regresándonos otra vez al ADN Vas a tener que hacer Toda la historia principal Al 100% Todo, todo Osea no No hay una de que una si Una no Osea todas las secuencias Sin excepción Las tienes que tener Al 100% Por ejemplo aquí está un reto Que te dice Sincronización completa Consigue una racha de asesinato De al menos 5 guardias Toda la historia principal Yo subí al canal La walltru completa Para que le saques El 100% A cada una de estas misiones No hay pretexto Para que me digas Peter es que no se como Porque está en este canal Está en la descripción De Bueno Pues bien En la descripción de este video Vas a encontrar El link de todos los juegos Que he hecho de Assassin's Creed Y ahí está Brotherhood Si de Brotherhood Le picas Y te manda la lista De reproducción completa Que son casi 100 videos De todo lo que hice De este juego ¿No? Entonces no hay Ningún pretexto para esto Además de que vas a tener Que hacer Todas las secuencias Principales Porque es solo Una parte Con eso creo que Te quedarás como Por el 60 y tantos por ciento Vas a tener que Hacer lo que serían Los lugares secretos Los lugares secretos Cuenta como La guarida de Rómulo Cada uno de estos También la vas a tener Que hacer al 100 por ciento Insisto Todo esto está en la World Truck Está en la lista de reproducción Que ya te dejé Máquinas de guerra También las vas a tener Que hacer al 100 por ciento Hay unas más o menos Y hay otras Que vas a llorar sangre Porque neta Son una puerquesa Aquí sí es cuando Empiezas a decir No mames Pero por qué carajos Estoy sufriendo con esto Todo también está En la lista de reproducción Por si tú tienes duda De cómo hacerlo Ahí está Cómo sacarlas al 100 por ciento Las torres de Borgia Estas son ligeramente sencillas Está dentro de lo que Se había mostrado De que tienen que comprar Todos los lugares No son tan difíciles Son creo que No me falla la memoria Un total de 10 O sea no Aquí no creo que lleguen A tener tanto problema Con eso Además en la historia principal Te enseñan a cómo Este Se conquistan No creo que Se atropiezan con esto También van a tener Que hacer al 100 por ciento Porque yo no había hecho Las misiones De los agentes templarios Y yo tenía el 95 por ciento Y me decía Bueno Entonces quizás Si tengo que hacer Las misiones de Cristina O Copérnico De una vez les aviso Que no las tienen que hacer Si yo hice una de Cristina Y no me subió nada Del porcentaje Y dije ok Entonces no es ahí Me vine a hacer Las seis que son De agentes templarios Y listo Con eso Me votó Ya a mí el logro En mi caso Sin embargo Hay que aclarar Es agentes templarios Más Bueno ya les había dicho Que Cristina no Más los asesinatos Las misiones de ladrón Y las misiones De cortesana Van a tener que hacer Cada una de estas Al cien por ciento Cada una de estas misiones Sin excepción Al cien por ciento Para que les vote Por eso les digo Que este es de los Más tediosos En serio Es así De que dices Dios mío O sea A quien se le ocurrió Esta salvaje Porque si son Por ejemplo Si se fijan Yo tengo copérnico Al cero por ciento Y me dice Que tengo el cien por ciento De la sincronización Por eso es para que vean Que no les miento En caso de Cristina Si me voy un poco Para atrás Solo hice la primera misión Y necesito para probarlo Y las demás No las tengo hechas Y otra vez Tengo el cien por ciento Para que si lo me dice Oye Peter Es que cuando trato De hacer los asesinatos Lo del ladrón No me deja seguir adelante Es porque tienes que hacer También retos de gremio No es necesario Que hagas todos Pero si vas a tener Que hacer algunos Por ejemplo En el caso De los asesinatos Que no son tan difíciles Aquí si pueden ver Que yo los estoy 25 a 25 15 de 15 20 de 20 Pero si nos vamos A los retos de mercenario No los acabé todos O sea Hice los que para mi Fueron los más sencillos Unos me quedé cerca de Y de hecho Aquí me faltaron tres Y como ustedes ven Ya lo tengo todo Ya les mostré Que tengo mi logro En mi caso En caso de las cortesanas Igual hice las más que pude Para que me desbloquearan Sus misiones Pero no las hice Absolutamente todas Si ustedes se quieren guiar Por esto de aquí Para que sea más fácil Pues adelante Además de esto También van a tener que Vamos a salirnos De los retos Y A ver Reto de gremio Memorias adicionales En memorias adicionales Bueno hay que Usar las 24 atalayas De 24 atalayas Es parte de Si Los estandarajes Borgia Son 83 En total También hay que tomarlos 83 Sin excepción Y hay que Bueno son 83 De los Borgia Y Bueno porque Bueno es que Unos están en Roma Unos están En lugares secretos Que los lugares secretos Son dentro De Las misiones De Rómulos Si no me falla la memoria Por eso es que te ponen Que son 18 aquí En total En total Según yo Son 101 Digo al final De cuentas Son muchísimo Menos que Los 400 Que te pegan En el primero Las 10 plumas También O sea todo esto Hay que hacerlo Todo Todo Aquí si no hay pretexto Si les falta algo De esto No lo van a sacar Y ya para acabar Amigos Otra cosa Que también Tienen que tener Al 100% Es esta secuencia Restaurada De la desaparición De Da Vinci Esto como ustedes Pueden ver Aquí está 100% Aquí tú puedes ver Que te dice Que tu salud No baje más De 4 bloques De vida Este Aquí está El que le sigue Si no me falla la memoria También subí esto Al canal Este No mates a nadie Cada uno Lo tienes que tener Al 100% Si En caso de que estés En 360 Play 3 Esto es parte Del DLC Si tú no tienes El DLC No puedes Sacar esto Si estás jugando Las remasterizaciones En Play 4 Y Xbox One Es parte Ya no tienes que Preocuparte por así De que tengo que Comprar algo más O cualquiera de esas cosas Para que aparezcan En el mapa Tienes que pasar La secuencia 3 Y a partir de la secuencia 3 Ya Este Las puedes hacer Yo Yo es lo que Te aconsejo Porque si no Vas a hacer una Luego va a estar bloqueada Vas a hacer otra Y luego otra vez Va a estar bloqueado Y luego vas a ir Donde está la siguiente No la encuentro Y te vas a atormentar Es que te acabas La historia principal Cuando te acabas La historia principal Ya sin ningún problema Van a estar listas Para que las vayas Haciendo en orden Acabas una Y te aparece la que sigue Acabas esa Y te aparece la que le sigue Y así Este Executivamente Si por alguna razón No sacaste una No sacaste al 100% Puedes regresar aquí Y repetirlas Hasta que lo logres La última de aquí Es la más pesada Porque creo que es Que lo hagas Sin que pierdas vida Y está pesado Porque es como Un reto de agilidad Está pesado Está pesado La verdad No les voy a meter En ese sentido Pero bueno Esto creo que sería Ya todo De lo que estábamos Viendo Para el 100% Si no me falla La memoria Y bueno amigos Con esto Es con lo que se saca El logro O trofeo Del príncipe Insto todo esto O el Si Según yo Todo esto Lo vas a encontrar En la lista de reflexión Ahí está la guía Bien completa Para que lo hagas Y pues bueno Yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo En cualquier otro video Que tenga De esas inscritas En el canal O cualquier otro video Que tenga De la infinidad De guías Que tengo Para ustedes Que estén muy bien Y hasta el siguiente video Bye bye